Estas imágenes significaron muchas cosas para los familiares de las seis personas que perdieron la vida en el homicidio de Llano Bonito en octubre de 2021. La noticia de la detención de dos hombres, uno de apellido Rojas, de 19 años, y otro Saldaña, de 28, fue impactante durante la mañana de este miércoles. Fue una noticia que esperábamos con muchas ansias, pero también fue una situación que nos nos avivó absolutamente todo. De todas maneras, los sentimientos y el dolor ha estado a flor de piel durante estos largos nueve meses en que nosotros abrigamos la gran esperanza de que la situación se pudiera esclarecer y al menos poder que se sentaran responsabilidades sobre algunas personas que fueron responsables de esta situación tan triste, tan lamentable. El OIJ realizó nueve allanamientos en cinco lugares de Buenos Aires, en un trabajo de investigación que comenzó desde hace nueve meses. Pero ha sido demasiado, ha sido convulso para nosotros la mañana de hoy, para toda la familia, muchas lágrimas, mucha tristeza, muchos sentimientos encontrados. Bastante difícil y a la vez, pues, un poco de satisfacción, por lo menos que esto ya se esté resolviendo. Don José Castillo fue de los primeros que se enteró de la detención. Uno de los primeros de darse cuenta fui yo, porque hoy tenía que levantarme temprano, la mañana, a algunas obligaciones de trabajo. Y, bueno, eso fue una locura. Levanté a mi señora, que ya todavía estaba descansando. Y ya nos comunicamos inmediatamente con la familia de Están en Pérez de León, los papás de César, y me comuniqué con una hermana de Alina. Y, bueno, ya empezó todo. Eso fue una revolución que uno hasta que, sinceramente, hasta que le temblaran las manos a la hora de escribir o de mandar un mensaje o de marcarle a ellos. Estos allanamientos se realizaron en Volcán, Brunca y el propio Llano Bonito. Puedo decirles que no sé en qué momento la vida los trató tan mal. No sé qué sucedió en la sociedad para que ellos tomaran decisiones tan reprochables, tan bajas como las que tomaron ese día de arrebatarle la vida a esas personas, a nuestra familia. Y el resto mejor no lo digo porque no sería apto, sinceramente, porque hay de todo. Don José nos pidió un espacio para enviar un mensaje a las autoridades tras este operativo. Primero que todo, pues, agradecer a los señores del Organismo de Investigación Judicial, que desde don Walter Espinosa para abajo, todos han estado abocados a esta situación. Y, pues, en un tiempo récord, creo yo, de nueve meses, ellos lograron dar con estas dos personas, con la detención de estas dos personas. Y han hecho un trabajo encomiable, un trabajo admirable. Se lo agradecemos mucho. Pero, además de esto, necesitamos hacerle un llamado. Y si esto lograra llegar a los oídos de los señores jueces, que tienen que juzgar a estas personas, que, por favor, sean muy objetivos. Que, por favor, no se aparten de cualquier tecnicismo que pueda servir de tropiezo, como sabemos que sucede a nivel del juzgamiento de los procesos penales en Costa Rica. Que se aparten de todo tecnicismo y que sean muy objetivos y que observen muy bien las pruebas y que observen muy bien todas las circunstancias. Y que, si bien es cierto, las personas, estas personas que cometieron este delito tan deplorable, tan reprochable, tienen sus derechos como personas, pero que también observen que ellos afectaron las vidas de seis personas totalmente inocentes. Y que hay cientos de familiares de estos que también están sufriendo amargamente por la situación que sucedió. Estas personas fueron puestas a la orden de las autoridades correspondientes.